La declaratoria de Santa Elena como reserva forestal fue en 1918 cuando se buscaba recuperar los daños ocasionados en la vegetación por la extracción de oro en el siglo XVIII. Fue entonces cuando los habitantes de la zona comenzaron a cultivar moras, victoria y flores. Los grandes finqueros también abandonaron la tierra, mientras los campesinos encontraron el sustento en la comercialización de especies como pascua, pensamiento y violeta. Las flores en un principio más que todo la estaban cultivando las mujeres, pero al darse cuenta de que era tan rentable, los hombres vieron que era más rentable cultivar flores que dicen a buscar un fornal. Pero en los 70 cuando se desarrollaron los invernaderos en Bogotá, Río Negro y La Ceja, la producción floricultura de Santa Elena cayó porque mientras su producción debía sortear a cielo abierto los cambios climáticos, las especies de los invernaderos estaban controladas. Aquí las únicas flores que aún se conservan y que tienen todavía comercio es como el cartucho amarillo, el gladiolo y muy pocas. En la actualidad los habitantes de Santa Elena que aún encuentran en la producción agrícola el sustento lo hacen cultivando papa, flores y moras. También en la ganadería de leche y productos regulados extraídos del bosque.